La Viles vive hoy su jornada de descanso saboreando la gran victoria del pasado domingo en Valdebebas por 0-1 ante el Rana Vicé. Los de Chiqui de Paz ya piensan en el partido del domingo ante el San Sebastián de los Reyes y dos de los jugadores más destacados de este inicio liguero pasaron ayer por sala de prensa. Alex Cruz llegó al equipo empezado a la liga tras la baja de 7 y desde el inicio ya se hizo con el puesto de titular en el lateral zurdo, demostrando sus grandes cualidades y demostrando el porqué de su fichaje. El otro es Miguel López Cedrón, que fue el que inició la jugada clave del partido con un pase a Naya que acabó en la expulsión del defensa madridista Derek. En cuanto al partido del domingo, el lateral andaluz opina que quizás se sufrió más de lo debido, pero la gran calidad de los madridistas y el intenso calor hicieron mella en el equipo blanqueazul, aunque a nivel personal está muy contento desde su llegada al equipo relabilesino. Sí, la verdad que a título personal estoy muy contento y a nivel de grupo igual. Creo que me he adaptado perfectamente aquí al sistema del mixte, a todo, a la ciudad, al club, lo que es en sí, a Avilés. Y la verdad estoy muy contento y no me puedo quejar. Miguel está a un nivel superior que el año pasado en tercera, y eso a pesar de que prácticamente lo tuvo pretemporada debido a una lesión. El espigado delantero está encantado con inicio liguero y a nivel personal también tiene muy buenas sensaciones. Sí, la verdad que estoy contento, creo que con Aya es fácil porque es tan rápido que cualquier pase que le des te lo hace bueno y sobre todo contento por ayudar al equipo porque estamos todos aportando mucho y creo que estamos haciendo un muy buen inicio de temporada y todo lo que sumemos ahora va a ser importante de cara al futuro y sobre todo ilusionando a la gente que es lo que más alegría nos da. Los dos también coinciden en la gran importancia que tiene la afición en este arranque liguero ya que los dos desplazamientos a Zamora y a Madrid los jugadores se sentían como jugando en el suez puerta. La verdad es que estos partidos te sientes futbolista, te sientes querido por tu afición porque desplazarse allí, no sé si habrán 500 kilómetros, 6 horas en autobús y un equipo aquí recién ascendido que la gente está muy ilusionada, pues para nosotros fue una grata sorpresa y salió perfecto porque le pudimos dedicar la victoria a ellos. Sí, la verdad que eso es una alegría muy grande, no solo podemos tener palabras de elogio porque ya llegar ahí y ver toda la gente que hay y creo que si siguen apoyándonos así todos los partidos de fuera, pues eso es, tenemos mucho ganado para sacar muchos puntos. Creo que salimos con un plus más sabiendo que no les podemos deducionar, que se ha hecho, la gente pues bueno, le cuesta dinero, le cuesta tiempo y bueno, de momento muy contentos porque los dos viajes la gente ha venido contenta para casa y ahora intentar el domingo volver a sumar otros tres puntos para mantener al equipo en todo lo alto. El equipo volverá mañana a los entrenamientos en el Muro de Zaro. Ayer a última hora se confirmó que el extremo milio estará al menos dos meses de baja debido a su fractura en la tibia. Chiqui también tiene las dudas de Gerardo y Abraham, con problemas musculares, aunque ambos son recuperables para el domingo, aunque el cuerpo técnico no arriesgará. Recordar que hoy ya se han comenzado a vender las entradas en la tienda oficial del club con la campaña y en Emosesuales Puerta. Las primeras mil entradas tienen precios populares de 5 euros en José Cueto y Juan Ochoa y un simbólico euro en Rotonda.